Nos fuimos de pesca llena con Frank. ¿Y ese que le sabe a la presa? Vamos a ver si es cierto. La cuota se me hizo un poco cara, el vato cobra 500 baros más secos. Cuénteme tú, hay que traer señuelos también. Ah, para acabar. Señuelos, equipo y cheve. Al final. Hay miles bien heladas, envueltas en periódico. El día me dijo que usara este pescadito verde con azul. De la marca Semielos de Tejón o algo así. La neta me la pasé bien chido. Estuve pesca y pesca. Aquí había sacado una sardinita más. Estaba muy chiquita, muy bonita. La estaba dejando ir, pero volvía. Parecía que le gusté, pero le dije que estaba casado. Lo nuestro no podía ser. Aquí saqué otra. Esa cumbia buena. Bailenla, muchachos. Y otra más. El día muy buena onda me dejó pescar solo a mí, porque nunca vi que saqué a una lubina. Nos cansamos de tanto pescar y tomamos un break. Ahí el guía me empezó a contar de sus aventuras de pesca con sus amigos, y que todo esto era agua antes. Aquí se ve peluna de 5 kilos fácil, como dijo aquel camarada. ¿Charaline? Pensé que me había librado de pagar toda la cuota completa, pero no. El día me llevó por las llaves, y pues las tuve que pagar. Si te gustó, dale like y comparte. Gracias.